Vale, Rita, ahora vas a hacer para allá con los cuernos cerrados, o sea, los cuernos y a la vuelta normal. En el tercer ejercicio, en vez de llevar solo tres dedos, vamos a dejarnos solo con dos dedos. Vamos a ir con este ejercicio que parece un poco ridículo, pero es casi casi tan bueno como el de puño, porque aquí notamos cuando vamos nadando como el agua presiona los dedos y tira del índice y del meñique. Y por aquí no agarro nada el agua. Cuando termine este largo, si hacemos 25 o si hacemos 50 metros, notaremos incluso como que nos duelen un poco los dedos porque tira mucho el agua de ahí, o sea que hay presión real de agua. A la vuelta, normal. Y notaremos que me agarro mucho mejor al agua, que tengo que hacer incluso más fuerza, más palanca, porque el agua se pone más dura, ya no me resbala tanto. Muy bien, Rita, ¿cómo se va mejor? ¿A la ida o a la vuelta? A la vuelta. A la vuelta, ¿no? ¿Notas algo en los dedos especial? Los dedos se te estiran, no avanzas. Que no avances nada, que la mano se quiera abrir y que no tienes donde agarrar. Es fundamental eso, que no tienes donde agarrar, a la vuelta sí agarra. Ahora sí notaremos cómo realmente se nota cuando no hay dedos y cuando sí hay dedos, ¿vale? Ahora sí vamos a notar cómo vamos a agarrar mucho mejor, mucho más el agua. Me va a costar incluso un poco más la abrazada, pero es porque agarro más en el agua, ¿vale? No resbalo tanto. Estos ejercicios funcionan siempre y cuando haya un contraste, haya un cambio entre nadar mal, acaso hecho, y nadar bien. Cuando hay ese contraste, el cuerpo es cuando aprende a hacer lo correcto. Si es verdad que necesitamos de un monitor o de alguien externo que nos diga cómo lo estamos haciendo por fuera, cómo se ve, ¿vale? Que nos eche una mano. Pero también hay ejercicios que, por mucho que nos diga el entrenador, no los vamos a aprender a no ser que nosotros los experimentemos. Necesitamos tener la sensación de por dónde va el agua para aprender, sabiendo que el agua tiene que ir hacia atrás para yo poder ir para adelante. Esta progresión de contraste es fundamental para aprender a notar por dónde va el agua y saber si la mano va así, si la mano va así, si la mano va así, si la mano va más abierta, si la mano va cerrada... Todo eso tenemos que aprender a sentirlo por nuestros dedos. Nosotros estamos acostumbrados a sentir con el índice, con la punta de los dedos, ¿vale? Cuando cogemos algo, pero no estamos acostumbrados a sentir por los laterales de los dedos, ¿vale? Cuando vamos nadando normal el agua, notamos la presión en la palma de la mano, en los dedos de la mano y por los laterales. Cuando vamos con la mano totalmente abierta, notaremos como el agua también se cuela por aquí, ¿vale? Cuando vamos con la mano así, notamos que aquí me falta un dedo, lo notaremos y que el agua se cuela por aquí. Cuando vamos así, notaremos como cuando hacemos un largo y vamos con relativa fuerza, notaremos incluso como me llegan a doler un poco los dedos porque se estiran demasiado por la presión que trato de hacer, ¿vale? Y notaremos que nos falta algo, un agarre. Cuando siempre, después de cada ejercicio, venimos normal, volvemos a tener ese agarre y entonces, cuando le estamos enseñando a nuestro cuerpo, de manera proprioceptiva, a agarrar el agua y a obtener un ángulo de ataque óptimo para traccionar. Fijaos ahora en este pequeño experimento en el que podemos notar, gracias a esta toalla de microfibra, cómo se moviliza mucha más agua si le doy con la mano así, normal, ¿ves? Que incluso se llega a escapar la toalla de ahí, que cuando estoy con los puños con la posición de cuerno. Vamos a repetir el experimento y vemos que cuando le doy con la posición de cuerno, apenas se mueve la toalla, no se crean vórtices y con la mano normal sí que se mueve, se moviliza mucha más agua.